La directora del Banco de Alimentos del municipio de Vesnillo dio a conocer los resultados que se tuvieron en la colecta anual de alimentos, donde se tuvo una participación, pese a que no se alcanzó la meta, se estuvo a punto de... Estamos muy contentos con los resultados que obtuvimos, comentarles que no llegamos a la meta que teníamos, sin embargo nos quedamos a poquito de poderla alcanzar y estamos muy contentos porque en comparación del año anterior tuvimos mejor respuesta de la población que el año pasado. Comentarles que en total fueron 3.856 kilogramos de alimento no perecedero lo que juntamos durante esta campaña, esta colecta alimenta 2021 y pues este alimento nosotros lo tenemos para darle uso durante la temporada en la cual no hay alimento perecedero aquí en Vesnillo que pues ya la estamos viviendo, ¿verdad? Este alimento ya comenzamos a sacarlo, ya comenzamos a desplazarlo, muy importante mencionarle a la población que este alimento va como un producto extra en los paquetes alimentarios y pues agradecer a todas las personas que se sumaron a esta campaña 2021. Sobre todo reconocer el apoyo de Minera Fresnillo PLC, ellos siempre comprometidos con la causa del Banco de Alimentos, prácticamente fue una tonelada la que logramos juntar con ellos, con sus contratistas, con sus empleados, con sus aliados de ellos, nos hicieron entrega de casi una tonelada de alimento y pues a todas, ahora sí a todas las empresas que se sumaron a la Caja Popular también fueron más de 400 kilos de alimento que nos entregaron en donación gracias al apoyo de sus socios y pues ahora sí que al DIF también en la colecta Toca Toca, también muchísimas gracias. Pues ahora sí que a todas las empresas que nos estuvieron apoyando, por el momento son las que recuerdo, pero de todas fue una participación muy importante, institutos como el Instituto Cale, el Colegio IAN, COPE, el Banorte, algunas de las empresas que nos estuvieron apoyando en esta actividad. Aprovechó la directora del Banco de Alimentos para hacer una cordial invitación a todo el público para el aniversario número 15, una celebración religiosa. Comentarles pues que estamos también muy contentos y muy agradecidos con Dios porque el 28 de noviembre cumplimos 15 años de operaciones aquí en el Banco de Alimentos y con motivo de esta celebración el día 26, el viernes 26 al mediodía, tendremos una misa, una celebración de acción de gracias y pues hacemos una atenta invitación a todos nuestros beneficiarios, a todos los encargados del sector, donadores que quieran acompañarnos, pues aquí los vamos a estar esperando. Estamos muy agradecidos porque este proyecto se ha logrado mantener durante estos 15 años gracias al apoyo que la gente nos da. Con edición e imágenes de Memo Delgado, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. ¡Gracias!